Música ¿Alguien que la haya visto por ahí o a ellas? También se comunique conmigo, si la han visto por ahí ¿A qué número comunicarse con usted? 809-667-8664 ¿Es la primera vez que se hubiese desaparecido? La primera vez ¿Y él tuvo problemas con ustedes? No, 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 ningún ¿No ha habido ninguna discusión, nada? No, no, ninguna Nosotros lo que queremos es que aparezca Que aparezca, que aparezca en sala y salva Venimos aquí porque estamos buscando a la hija mía del día de ayer Que se ha desaparecido Salieron a hacer una tarea con una amiga Pero esta es la hora que no hemos tenido paradero de ninguno de ellas ¿Cuál es el nombre de suya? Samuelio Ortega Salazar ¿Cuántas que han desaparecido? Dos La otra es la hija mía La cuñada mía, 13 años La otra es de 16 ¿De qué hora están desaparecidas? Ayer a las 3 ya salieron La tarde ¿Primera vez que ellas hacen eso? Sí ¿Qué edad tiene su vida? 16 años tiene la más vieja y la otra tiene 13 ¿Para la casa de quién salieron ellas? No tengamos el paradero donde era que iban a día a estudiar porque ellas se llevaron hasta la mochila ¿Una pregunta? ¿Ella tenía dos de cinco años o algo? ¿Hago la pregunta por qué? Sí, sí Ella es amigo pero la hija mía se había casado ¿Se había casado? Se había casado Fuimos donde hay muchachos que ella se había casado y me dijo que no lo había visto ¿Tiene el número de teléfono o ella? ¿Algún teléfono encima o algo? Sí, tenía uno pero la atracaron y se la habían quitado ¿De qué edad son las niñas? 16 años tiene la mía y la hija mía tiene 13 ¿De dónde está esa? Está de Valle ¿El llamado que usted le hace a ella? Nosotros le he llamado a lo que le hagamos que por favor que aparezca que nosotros lo que queremos que aparezca sana y salva ¿Qué llamado le hace usted a las personas que la hayan visto por ahí? Sí, también le hago un llamado también a las personas que la hayan visto por ahí que traten de darse con uno mi número es 809-342-7240 ¿El nombre de la discusión en un momento? Samuel Ortega Una se llama Sameli Ortega Salazar la otra se llama Clarivea Gran Monte Salazar ¿Dónde reside? En Vista de Valles Calle Aquila Maza ¿El nombre de usted? Samuel Ortega ¿Usted es el padre de una de ellas? Sí, señor y la madre de la otra mujer ¡Suscríbete a todos por la semana! bei